Un final anticipado, esto es lo que le sucedió al cosmonauta ruso que estaba trabajando fuera de la Estación Espacial Internacional cuando en ese momento sucedió algo inesperado, un desperfecto eléctrico en su traje que bajó los niveles de energía. Lo cierto es que regresó sano y salvo a la esclusa de aire del laboratorio después de que este problema eléctrico allí en su traje haya obligado al control terrestre de Moscú a finalizar la caminata espacial de rutina antes de tiempo. Esto es lo que explicaron luego a través de un comunicado. Estamos hablando de Oleg Artemiev que llevaba casi tres horas en esta caminata espacial de seis horas cuando los niveles de voltaje en la batería de su traje espacial comenzaron a caer y lo llevó a los controladores de vuelo allí en Moscú a ordenar el regreso de inmediato del cosmonauta a la esclusa de aire de la Estación Espacial. Le pedían que regrese de inmediato. Lo instaban allí desde el controlador de vuelo, desde el controlador de la misión en Moscú, como se escuchó en una de las transmisiones en vivo de audio del espacio a tierra. Un susto para este cosmonauta ruso que finalmente regresó sano y salvo.